Hacia las 9 de la mañana de este domingo un hombre de tez morena fue aprendido por la comunidad del barrio El Diamante como una 6 de Barranca Bermeja. Los hechos ocurrieron cuando al parecer el hombre entró a una vivienda ubicada en el barrio Brisas de Villarellis y le hurtó el celular a una mujer que se encontraba en esta propiedad. De inmediato el sujeto emprendió la huida hacia zona boscosa del barrio El Diamante en donde la comunidad lo acorraló e hizo justicia por mano propia. Hasta el lugar llegaron unidades de la Policía Nacional tras el llamado de la comunidad, lo capturaron y posteriormente fue trasladado en una patrulla de la institución. La comunidad ante este hecho de inseguridad hace el llamado a las autoridades para que realicen más controles en esta comuna del distrito.